Otra de las noticias de Cos del Cambio es el mercado social. ¿Por qué no apoyar a las empresas que realmente tienen una responsabilidad social nítida, clara, que no es un marketing, que no es una pincelada de verde, sino que sienten profundamente que la empresa tiene que tener un bien común, un objetivo social? Se han unido, han creado un inmenso grupo o red de empresas que defienden ese sentido de lo común. Se llama el mercado social y hoy conoceremos la manera en que podemos participar en esta iniciativa que necesita tu suma, tu ayuda. Muchísimas gracias por venir. A ti, por invitarnos. ¿Qué es el mercado social? ¿Cómo funciona? El mercado social es un proyecto, una herramienta que trata de poner en conexión, de unir a diferentes agentes de la economía para favorecer otras lógicas económicas que se basen en principios de la economía social y solidaria. Para entendernos muy fácilmente es si nos ponemos de acuerdo, consumidores y consumidoras, productores y productoras de bienes y servicios, con herramientas de financiación ética y solidaria. De esta manera conseguimos que los consumidores consuman en proyectos que de alguna manera representan mejor sus valores y principios de compra responsable, favorecemos que las herramientas de financiación ética, digamos lo que sería la banca ética que ahora mismo está en proceso de crecimiento, consiga captar ahorros también de esos consumidores y de esas empresas y pueda financiar a nuevas empresas que desarrollen de alguna manera nueva prestación de bienes y servicios. Con esto generamos un circuito económico alternativo que lo que trata es de que tanto personas como colectivos y como empresas logremos satisfacer nuestras necesidades de cualquier tipo de necesidad, desde la energía hasta abogados, hasta diseño de páginas web, alimentación, ropa, etc., bajo otro tipo de principios económicos, de respeto al medio ambiente, de respeto a la dignidad de las personas, de equidad, de democracia, participación, etc. Al crear este circuito, de alguna manera fortalecemos todas las patas. Los consumidores consumimos mejor y por lo tanto nos generan mayor bienestar, las empresas fortalecen su propia actividad económica y por tanto son más viables y las herramientas de financiación ética cumplen una función social fundamental que es captar ahorro y prestarlo para transformar la economía. Entonces a este circuito, de alguna manera que es como el circuito económico convencional, lo adjetivamos, le ponemos un adjetivo de social, ¿por qué? Porque lo que pone en el centro son las necesidades de las personas y también el respeto al medio ambiente, por eso consideramos que hay que construir un mercado alternativo al actual, que lo que trate es de influir, de empujar a que el mercado tradicional funcione bajo otras lógicas. Y por ejemplo, o sea, ¿cuántas empresas en este momento están? ¿Y qué tipologías has nombrado hoy algunas? ¿Más o menos está todo el espectro de lo que se puede encontrar en el mercado tradicional? Vamos creciendo poco a poco. Ahora mismo las iniciativas de mercado social están consolidadas o están creciendo en cinco territorios del Estado español, en Aragón, en Euskadi, en Navarra, en Madrid y en Baleares. En otros territorios también tienen cierto nivel de consolidación, como es Cataluña, donde prácticamente nació, o Canarias o Galicia. Y entre todos tenemos en común algunos proveedores que llamamos sectoriales, aquellos que, independientemente del lugar donde se ubique la empresa, ofrecen servicios al conjunto de los ciudadanos del Estado, y ahí tenemos desde servicios bancarios a servicios de energía, se está intentando implementar una nueva cooperativa de consumo en el ámbito de las telecomunicaciones, que se llama Eticom, de telefonía móvil, etc., o seguros éticos, o sea, seguros de hogar, de coche, etc. Entonces hay como una gama de servicios que, bueno, antes no era posible acceder a ellos de forma ética y solidaria a través de proveedores éticos, y que últimamente, sobre todo en los últimos diez años, ha habido un crecimiento muy importante de este tipo de iniciativas empresariales. Y luego hay otros sectores que ya se ubican más en lo territorial, en cada territorio. En Madrid, en el caso concreto del Mercado Social de Madrid, ahora mismo hay participando 103 empresas, y ahí encontramos una gama bastante variada de bienes y servicios. Ya como decía antes, alimentación, ropa, mucho sector servicios, porque también es lo que más abunda en una realidad metropolitana como la madrileña, seguros, bancas, etc., pero también es verdad que todavía hay mucho camino por recorrer. Ahí llamamos zonas grises aquellas áreas de necesidad, aquellas necesidades que tenemos tanto personas como empresas, organizaciones, que todavía no están cubiertas o no pueden ser cubiertas a través de proveedores éticos y solidarios. Todavía hay bastante camino por recorrer, ya no solo porque a lo mejor hay dos empresas de textil, de ropa, pero no tienen la capacidad en términos de oferta de atender una potencial demanda de una ciudad como Madrid. O sea, tenemos como determinados sectores donde es necesario favorecer que haya nuevos emprendimientos o nuevas organizaciones económicas que respondan a esas necesidades, y en algunos sectores donde ya hay actividad, como el agroecológico, por ejemplo, lo que necesitamos es favorecer lógicas de escala, sin perder los principios además de cercanía a la tierra y de producción local y de producción más o menos artesanal. Sí que es necesario compatibilizarlo con cierta escala en una previsión de un aumento de la demanda, porque el mercado social, si algo pretende favorecer, es que haya una reflexión social cada vez más grande sobre cómo consumimos, sobre cómo satisfacemos nuestras necesidades, sobre qué hábitos de vida tenemos, y en paralelo a esa reflexión es necesario que haya una oferta de bienes y servicios que se ajuste a otros modelos de consumir y de estar en esta sociedad. Por lo tanto, hay que potenciar también esa capacidad de ofrecer productos y servicios. Entonces, por ejemplo, creo que funcionáis con una moneda social. O sea, ponme un ejemplo de alguien que quiere contratar un servicio de web, ¿cómo funcionaría el tema de la moneda social? Sí, normalmente pongo el ejemplo de la librería porque le resulta más fácil a la gente. Como antes dibujaba el circuito con estos actores, empresas de producción, como cualquier empresa que conocemos, muchas adquieren forma jurídica de cooperativa, pero no necesariamente. Tenemos también los consumidores y las consumidoras y tenemos la banca ética. Al interno de ese circuito introducimos una moneda para favorecer que esos intercambios, además, vayan generando una herramienta que lo que favorezca es el consumo interno, que es lo que llamamos la moneda social. Al fin y al cabo es un instrumento de comercialización, de favorecimiento de que el consumo siga activándose dentro del mercado social y que no sea una moneda ni que tenga sentido ahorrarla ni tenga sentido acumularla. Simplemente, en la medida en que la vas acumulando, te va a interesar volver a consumirla dentro de los proveedores que hay dentro del circuito. Si yo soy un consumidor del mercado social y voy a una librería a comprar un libro o una serie de libros que me valen 100 euros, con el pago de esos 100 euros yo obtengo una bonificación en moneda social. Si la bonificación la establece la propia tienda, en este caso la librería, diría, yo doy un 10% de bonificación por compra. Entonces, si yo voy a esa librería y me gasto 100 euros, a mí me cargarán en mi cuenta de moneda social lo que son 10 boniatos, que es el nombre de la moneda social de Madrid. Entonces, yo tendré en mi cuenta 10 boniatos. Con esos 10 boniatos, yo puedo llegar otro día a esa tienda y pagar un libro o una parte del libro en función de las características que establezca la entidad. Hay entidades que te permiten pagar el 100% en moneda social y hay otras, porque no pueden acumular mucha moneda, porque actualmente no le podrían dar salida, establecen porcentajes de pago en moneda. Entonces, yo llegaría otro día y diría, compro un libro y solo me permiten pagar el 50% en moneda social. El libro vale 20 euros. Pues yo podría pagar los 10 que tenía de la otra vez y otros 10 en euros. Y esa compra me generaría, a su vez, la misma bonificación que la anterior. O sea, me generaría un 10%, que son dos boniatos. Entonces, yo cargaría otra vez dos boniatos en mi cuenta. Lo importante de todo esto, para que veamos que es un circuito equilibrado que no genera moneda de manera artificial, y que esto es importante en términos de burbuja, que es una preocupación que hay normalmente cuando instauras un modelo financiero colectivo o comunitario, que se basa en la confianza, pero también se basa en que no haya generación de economía falsa. O sea, que realmente todo responda a un equilibrio. El proveedor, cuando yo hago una compra en esta librería y me dan 10 de moneda social, el proveedor se queda en menos 10 en negativo. Siempre hay una correlación entre la producción de moneda y quién tiene la deuda sobre esa moneda, de alguna manera. Entonces, ese proveedor está en menos 10 y para poder ponerse en cero, pues tendrá que comprar a otro proveedor cualquier elemento que necesite y así acumulará. O si yo le pago a ese proveedor en moneda, pues todo eso se lo restará. Evidentemente, si yo he ido al día siguiente y he pagado 10 boniatos por mi libro, eso es un más 10 en su cuenta de moneda y todo esto está digitalizado. O sea, tenemos un software específico que desarrollamos para poder gestionar los intercambios que se dan entre consumidores o entre proveedores que también consumen entre ellos. Y tú puedes hacer el pago o a través de una aplicación de telefonía móvil o en un ordenador, que también tenemos instalada la aplicación, o en los últimos tiempos hemos habilitado para algunas tiendas un sistema de pago por TPV, por código de barras, también podrías hacer el pago en moneda social. Motivemos entonces de alguna manera con la información, forma conciencia, es uno de nuestros lemas, es decir, al consumidor y al proveedor qué beneficios saca, no solo beneficios económicos, sino beneficios morales de apoyar una iniciativa como esta. Ser parte del mercado social para un proveedor, lo primero es que le acerca a una realidad consumidora, o sea, lo que le hace es formar parte de un movimiento también social, he entendido que cada vez hay más reflexión, más personas que están cambiando sus hábitos de consumo y que necesitan alternativas reales y cercanas en las que poder cambiar estas decisiones que toma, entonces el situarte o el ser parte de un mercado social lo que te hace es proyectarte a tu empresa dentro de un potencial mercado de clientes, por decirlo de alguna manera, que además implementamos herramientas de comunicación y de difusión bastante importantes con un cierto impacto, tanto en medios como también en redes sociales, etc. Por lo tanto, el primer incentivo, de alguna manera, más en términos pragmáticos que puede tener un proveedor, es acceder a una mayor clientela. También establecemos muchos sistemas de intercambio y de encuentro entre proveedores, favorecemos mucho lógicas de trabajo en red, de intercooperación, lo cual creemos que es un aspecto fundamental para fortalecer la precariedad y la vulnerabilidad que muchos proyectos de emprendimiento productivos tienen actualmente, y que en una lógica de cooperación y no de competencia tienen muchas más oportunidades de sobrevivir y de ser viable. El mercado social pretende generar un ecosistema virtuoso en este sentido, de colaboración, de transmisión de conocimiento, de intercambio, etc. Y eso, el situarte ahí, te abre la oportunidad de conocer a otra gente, de ver otras cuestiones que me parecen, o incluso colaborar productivamente en el desarrollo de actividades de negocio. Por el lado de los consumidores, que sería la otra parte, los consumidores, tenemos dos niveles de participación de los consumidores, al menos en el mercado social de Madrid, uno puede formar parte de la cooperativa mixta que hemos constituido para desarrollar productivamente el mercado social, que es una cooperativa de consumidores y de productores, de proveedores y de consumidores y consumidoras, y por lo tanto, tú puedes tener un nivel de participación, digamos, en la toma de decisiones de hacia dónde quieres que vaya el mercado social, o sea, que puedes participar de pleno derecho ahí, y también acceder a ventajas por ser socia de la cooperativa, o puedes consumir simplemente en los puntos de consumo que establecen los diferentes proveedores. Por las 113 empresas, se supone que tú vas a tener acceso a consumir en ellas con bonificaciones económicas a la compra, o sea, obtienes una bonificación económica. Entonces, si alguien quiere ponerse en contacto con vosotros, ¿qué hace para ser un buen consumidor o un buen proveedor en pos de un mundo mejor? Tenemos una página web que es madrid.mercadosocial.net, también vale mercadosocial.net, y accederá a la información del resto de mercados sociales del Estado, en la de Madrid en concreto, tendrá información muy precisa de cómo hacerme socio-consumidor, cómo hacerme socio-proveedor, nos escribirá un correo, rellenará el formulario que hay ahí, y desde la persona que es responsable de acogida de nuevas entidades o de nuevas personas consumidoras, se pondrá en contacto con esta organización o esta persona para ponerle todas las facilidades y que se incorpore. Pues muchísimas gracias por contarnos esta iniciativa. Nada, muchísimas gracias a vosotros y a vosotras.